Presencia en esa noche señores, por supuesto, hey, para Producción de San Angelito, Producción de San Angelito, hoy en esa... Amor, amor, que te vaya bien, amor, amor, te la jugaste Y ya, hasta aquí Y ellos ¿Quiénes son? Y como dicen Yo creí en ti, desde el primer instante Y pídatela a ti, para estar junto a ti Fallaste, mal amor Fallaste Fallaste sin querer Pero fallaste Adiós, amor Que te vaya bien Adiós, amor Y no regreses Te fallaste a mi corazón En los instantes Y te pidas perdón Te la jugaste Pero Fallaste Ay, ay, ay Fallaste, chiquitita Producción de San Angelito Ay, saludito para mi compadre La asunción, producción en la asunción de Oaxaca Y ya Statín Statín Sá, 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 colé Cosa Yo creí en ti, desde el primer instante Y pídatela a ti, para estar junto a ti Fallaste, mal amor Fallaste 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 sin querer Pero fallaste Adiós, amor Que te vaya bien Adiós, amor Y no regreses Te fallaste a mi corazón En los instantes En los instantes Y si pides perdón Te la jugaste Pero fallaste Pero fallaste Tema que es del timidito, señores Como no, por supuesto Hoy en esa misma noche Vamos a mandar más música Más temas Ay, por supuesto Ay, por la gente La gente baila ahora Vamos a mandar Tema que es del timidito, señores Tema que es del timidito, señores